Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame, bésame mucho Bésame, bésame, bésame mucho Bésame, 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 bésame mucho Bésame, bésame, bésame mucho Bésame, bésame, bésame Bésame, bésame, bésame Bésame, 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 bésame Bésame, bésame, bésame mucho